Llega MBS TV, un canal nuevecito, útil para tu vida, con noticias, deportes y entretenimiento, que te acompañan en tu día a día. Hola, soy Fernanda Tapia, Mónica Noguera, los saluda Luis Cárdenas, Carlos Albert, soy Raquel Vigorra, Fer del Solar, Gerardo Velázquez de León, Patricio Cabezut, Bielca Valenzuela, Sara Bustani, Gaby Calzada, Michelle Biel, los saluda Pablo Reina, Elba Jiménez, Carlos Trillo, soy Natalia Rico, Daniel López Casarín, Pablo Valdés, Claudio Rodríguez, los saluda José Cárdenas. MBS TV, nos vemos contigo.